¿Qué es la colaboración entre la provincia y la Federación de Farmacias? Y recibir una prescripción de tal manera que todas las farmacias la tengan, esto le facilita la vida al paciente, al médico, a la farmacia y al Estado en general. Así que bueno, nosotros estamos muy contentos de poder trabajar con FACAF y obviamente con DOSEP para tratar de simplificarle la vida a la gente y a los médicos, a las farmacias y a todos. ¿Esto va a ser a través de la CIP? Claro, digamos, el procedimiento es así, toda persona, no va a haber más carnet de DOSEP, el carnet va a ser la CIP, eso tiene una ventaja que es que no hay que ir a renovarlo. Directamente el carnet es la CIP y en la CIP están actualizados los datos, con lo cual ese es el primer paso. El médico también va a tener firma digital, entonces el paciente cuando va al consultorio va a poder escribir, digamos, la historia clínica digital en un resumen y además va a poder prescribir remedios, análisis y otros servicios. Cada uno de estos renglones, digamos, emite una transacción que queda firmada digitalmente. En el caso particular de las farmacias o de un estudio, esta información la van a ver todos aquellos que son prestadores en el rubro particular. En el caso de la farmacia los remedios, en el caso de los análisis clínicos, todos los laboratorios. Cuando la persona va a comprar el remedio o va a hacerse el estudio, alcanza con su número de documento. La farmacia ve qué remedios ha solicitado el médico, en el caso del laboratorio también ve qué estudios le han prescripto. Entonces, bueno, ahí el sistema que estamos desarrollando interactúa con el sistema que ya tienen las farmacias, en el caso de FACAF. En el caso de los laboratorios no hay un sistema con el que hay que interactuar, es diferente. Pero en las farmacias ya hay un sistema que es el que tiene FACAF, que es el que nosotros le enviaríamos los datos. Entonces, el sistema de FACAF resuelve de la misma manera que hoy el tema del medicamento en la farmacia y le entrega al sistema de DOSEP el dato completo. Esto quiero decir, el médico recetó un genérico, pero el paciente en la farmacia tuvo que elegir uno específico. Esa información vuelve al sistema y DOSEP tiene el sistema que tiene. La historia clínica firmada por el médico, o sea, el resumen de la ficha, cada remedio que él efectivamente tomó, aquellos que decidió no comprar, porque no están, y los estudios que fueron prescriptos y aquellos que fueron realizados. Esto es muy simple y la idea es generalizar después esta solución que se está haciendo para DOSEP para los hospitales de la provincia. Gracias. Gracias.